El día de la madre El día de la madre Porque en la fase de Millennial de 23 a 28 años sencillamente no está en su agenda encargar o casarse todavía Entre los 23 y... Y los 28 o 29 años Claro Recién a los 30, si consideramos que puede llegar hasta los 35, esa franja de Millennial ya podría estar madurando la idea, pero no necesariamente la mayoría ¿Qué características tienen las madres Millennial, por ejemplo? En general la generación Millennial, ¿no? A partir de esta etapa Bueno, es muy importante resaltar que como en cualquier etapa o época, un matrimonio, digamos, tener un hijo planeadamente es lo ideal A veces que uno, o una madre Millennial puede tener un hijo no planeado y se le va a complicar su plano profesional, familiar, etc. Entonces, ser mamá con un trabajo es factible en la medida de que uno lo planee y que pueda tener dos tareas que tienen que ver con la naturaleza propia de la madre Que es criar, amamantar, proteger al hijo y a la vez también tener un trabajo que le permita ser más flexible para poder hacer las dos cosas Ahora, que a la madre Millennial le permita ser más independiente, que pueda proyectarse en su realización profesional y personal, ¿no es cierto? Pero aquí me gustaría entrar en el tema de cuándo, por ejemplo, qué rol cumple el Estado para que esto se cumpla Bueno, definitivamente tendría que haber más contemplación en las normas ¿Flexibilidad laboral? Claro que sí, porque el mundo avanza con la flexibilidad laboral O sea, las cifras que recibimos del mundo es que la tendencia, es que las funciones tengan también una virtualidad que no necesariamente implique para llevar a la oficina, al lugar físico, 40 horas a la semana Pero perdón, la ley, por ejemplo, ya ahora es totalmente obligatoria para las empresas Entiendo que las empresas privadas, sobre todo lo cumplen, las instituciones del Estado también, tener un espacio delatario, por ejemplo Y quienes no cumplan tienen una multa, ¿no es cierto? Es un excelente paso, pero a ese paso... No es suficiente todavía No es suficiente porque también han ampliado la lactancia, ¿no es cierto? Así es, el periodo de... Pero hay muchas otras cosas más, ¿no? Porque en realidad hay muchos puestos de trabajo, sea en el Estado, en el sector público o privado Que la persona puede seguir trabajando desde su casa, una función virtual Un trabajo de telemarketista, un trabajo comercial, un trabajo de ventas, que es en la calle propiamente No requiere ir al centro de trabajo Entonces lo que tiene que hacer la madre millennial joven si quiere tener una vida laboral en paralelo Es buscar qué profesiones y qué funciones le permitan la flexibilidad laboral, ¿no? Y también las empresas que tengan por política una flexibilidad laboral Contemplar exclusivamente para su personal Ah, eso es bien interesante ¿Qué empresas te permiten eso? Y tendría que ir eso un poco de la mano de tu vocación De qué profesión has escogido, de qué habilidades ¿No? Puedas mostrar el nivel de empleabilidad para que tengas ese... Funciones ciertamente que te pueden llevar a un autoempleo, ¿no? Un abogado, un dentista, un médico, un consultor externo, experto en algo Te permite tener una flexibilidad laboral Son como funciones dentro del mercado laboral que permite que esta millennial pueda a la vez ser madre Claro, ahora la tecnología y la comunicación son aspectos que definen o que marcan a una madre millennial, ¿no? Versus las baby boomers que fueron probablemente las madres de las millennial Las madres de las millennial ¿No es cierto? La generación X Así es ¿Cuáles son esas diferencias que saltan a la vista? Bueno, esas madres baby boomers que tienen arriba de 50 años tuvieron patrones de conducta laborales O miraron el mundo laboral con otra óptica, ¿no? Ellas tuvieron que hubo recesión, hubo desempleo, hubo terrorismo Hubo una suerte de reducción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, el boomer que iba al mercado laboral cuidaba su puesto de trabajo ¿Y por qué la denominación de boomer, ah? Boomer porque los baby boomers regresaron en los Estados Unidos después de la guerra de Vietnam Regresaron muy jóvenes de la guerra Entonces, nace la transición laboral a partir de esta generación baby boomer Que tuvieron que insertarse en el mercado laboral Correcto Y luego de eso vienen los milenios Así es Es ahí donde parten las denominaciones baby boomer Generación X, generación Y Y los Z que en este momento deben tener 12 a 14 años y que no sabemos mucho de ellos Claro, y que por supuesto que no porque los Z están en la etapa de pubertad No sabemos cómo van a ser Pero ya más o menos nos direcciona un poco el mundo actual en que vivir Claro, muy tecnológico Mucho más tecnológico que el otro Lo que trae definitivamente como desventaja es que la comunicación se pierde, ¿no? O sea, conversar con un millennial en el escenario de trabajo es difícil ya de por sí Se refiere usted un poco al face to face, al tema de las miradas Al tema del boomer y el X quiere mirarte a los ojos, quiere sostener contigo una conversación Millenials menos El millennial está con su aparato, sí te escucho, te dice perfectamente, no hay problema Pero está, puede manejar dos conversaciones a la vez O sea, sus comunicaciones son superficiales todavía No profundiza, entonces se dispersa y no se enfoca Entonces la madurez profesional viene y ahí vienen los ascensos y demás Cuando ya se nota una persona más cuajada Las habilidades blandas, es un poco el... Y el millennial quiere pasar por áreas porque tiene una curiosidad natural Ya no concibe una organización piramidal sino más bien plana En donde él quiere estar en la mesa de las decisiones Pero mira la responsabilidad que le toca a las madres de Millenials Digamos porque están criando, ¿no es cierto? A niños, a hijos, a una nueva generación que probablemente sean la generación Z ¿No es cierto? Con esas nuevas condiciones, con más tecnología Con más pragmatismo, con comunicación Me da la impresión que las áreas de la tecnología y comunicación son muy fortalecidas en esta etapa Sí, por supuesto, como industria, claro que sí Pero también las empresas de consumo, la banca y la minería y otros sectores Tienen la tecnología inmersa con gente Millennial dentro Que son mucho más rápidos que las otras generaciones Entonces hay beneficios que traen profesionales de esa generación Como por ejemplo que son mucho más ágiles, que son muy energéticos Muy cívicos Sí, más responsables, ¿no? Que nosotros son más cívicos Son inclusivos también Cosa que es muy buena en un país multicultural como el nuestro Y después son de querer estar en varios proyectos a la vez Entonces lo que nos dan las cifras Por ejemplo la OIT dice que de 10 trabajadores hoy, 6 son mujeres De 10 trabajadores, 6 son mujeres Sí, 6, y más del 80% trabaja temporalmente, entre comillas Y nos están mandando información que dan cuenta que las nuevas formas de trabajo Van a tener que ver con la temporalidad Ha cambiado un poco la visión, digamos, en el Perú Seguramente en muchos países del tercer mundo en vías de desarrollo Antes una mujer, por ejemplo, en estado de gestación Era casi sinónimo de ser minusválida o de tener alguna desventaja Y eso pasa por el tema laboral también, por la estabilidad laboral Probablemente no es muy atractivo para un empleador tomar a una persona Que esté gestando, ¿no es cierto? ¿Eso ha cambiado? ¿Habemos mejorado el chip? Probablemente si la persona se presenta a una entrevista de trabajo para ser contratada Con 5 meses de embarazo, el 99% de los casos no va a ser contratada No va a ser contratada No va a ser contratada Y es incluso peor, ¿no? Porque si yo le pregunto a una persona recién casada, mujer Si va a tener hijos para una entrevista de trabajo Y me contesta que sí, que está pensándolo y que lo está intentando Probablemente tampoco sea contratada Así es de discriminatorio, ¿no? ¿Eso ha cambiado? ¿Ha mejorado? No va a ser diferente, no Lo que sí es, al menos en opinión personal Yo contrataría una persona que tiene uno o dos hijos Con mayor razón sobre una persona que no los tiene Sin embargo hay empresas que priorizan o que le, digamos, admiten de manera más segura Un perfil en el que seas madre Porque tienes efectivamente otra visión de la vida Así es Mucho más completa Exacto Así es Pero tenemos que irnos acostumbrando a palabras nuevas en el mundo del trabajo Como son la consultoría, el co-working, el part-time, el freelance ¿Y el teletrabajo? Hablando un poco de algunas El teletrabajo viene a ser, fíjate, hoy suena el teléfono y te están llamando en México Para venderte una tarjeta de crédito en el Perú Una telemercetista mexicana está trabajando para vender algo en el Perú Probablemente bajo esa modalidad del teletrabajo Así es, no tiene que estar necesariamente en la oficina En la oficina, ella puede trabajar por resultados Y está dando resultados esta modalidad moderna, digamos Bueno, viene desde hace mucho tiempo Hay un excelente ejemplo de suceso empresarial como es IBM Que hace más de dos décadas viene trabajando con muchos empleados virtualmente en su casa El tema de la necesidad económica me parece otro aspecto que podríamos tocar La necesidad económica de una mujer que tiene que cumplir el rol de madre y padre, por ejemplo En este Día de la Madre Se contrapone con la necesidad emocional, ¿no? Porque es ahí donde hay un salario emocional y hay un salario económico, ¿no? O sea, necesito el salario económico Sí o sí Necesito el salario económico Pero mira, todo lo que tengo que sacrificar Pero mi salario emocional es muy pobre porque al dejar al hijo Esa madre se le parte el corazón Ella quiere, por llamado de naturaleza humana, estar al lado de su hijo Pero tiene, porque es madre y padre, que ir al centro de labor O trabajar Entonces, eso también se debe regular En el sentido de dar una preferencia a madres que tengan esa condición Para otorgar flexibilidad Para poder ayudar Porque en el Perú hay muchísimas madres solteras Y esta situación en otros países, digamos, del mundo funciona diferente al Perú Claro, los países adelantados ¿Qué dice la OIT? Tienen políticas públicas establecidas Lo que dicen ellos, corroborado con nuestras cifras Es que más del 70% de las trabajadoras mujeres son informales Y no tienen, por lo tanto, ningún beneficio social Ni los 14 sueldos, menos las remuneraciones Es una vergüenza que seamos 4 millones de trabajadores peruanos Solo los únicos de la PEA, ¿no? O sea, la población económicamente activa Como bien dices, con beneficios como 14 sueldos Que no hay, no existe Y cómo ello puede terminar siendo un tremendo costo emocional Que al final va a ir en detrimento de los hijos La psicotomía que hay entre la labor de ser mamá Y tener que ir por necesidad a ser proveedora de un hogar ¿No? Así es Que suena fuerte, pero es la verdad Para poder seguir Pero, perdón, esos proveedores del hogar estaríamos en los baby boomers otra vez, ¿no? Sí, sí Lo que fuimos los baby boomers fuimos proveedores de un hogar Y pensábamos que el trabajo se disfruta al final de la jornada O sea, yo me retiro y dejo trabajar Una condición que quizás No, ese es un poco el patrón El patrón El millenial quiere disfrutar el proceso Así es Y también viajar Y viajar No hemos mencionado ese tema del viaje Que es algo que Todos quieren viajar Así es Entonces la millenial que tenga un hijo va a tener que cargarlo en sus brazos para hacerlo Y ya no es la típica joven que es 20, 25 años y puede ser madre todavía después, 40 años Sí Bueno, trae su riesgo Corre riesgo Bien, llegamos al final Gracias por acompañarnos Hemos querido conversar con nuestro invitado, Ernesto Rubio Consultor en Recursos Humanos y Especialista en Transición Laboral de Ronald Sobre este tema justo un poquito antes ya de celebrar el Día de la Madre Gracias Que le vaya muy bien Muchas gracias Nos vamos a la pausa 10 con 26 Gracias a todos Gracias por ver el video.